Buenas tardes, personas, todas las personas que nos están viendo desde Facebook Live, desde el Pampage de Movimiento Puente, muchas gracias por estar sintonizando este webinar llamado Derecho a la Educación en tiempos del COVID-19. Esta tarde tenemos invitado al licenciado Rafael Mesa, docente nicaragüense. Rafael, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Julio, muy bien, gracias por estar acá, gracias por este espacio, y nada, muy emocionado de estar aquí, poder compartir con toda la comunidad un poco, ¿no?, sobre esta situación en la que nos encontramos, y poder reflexionar y enriquecer nuestras visiones y nuestros puntos de vista entre todos. Así que, muchas gracias nuevamente a Movimiento Puente por permitirme estar aquí, y estamos acá pues para dar lo mejor. Claro, este, hoy vamos a estar hablando sobre el tema de la educación en tiempos del COVID-19. ¿Qué podrías mencionarnos a nosotros los nicaragüenses, pues que estamos con este tema de la pandemia, en el caso de la educación, la debilidad o el antecedente? ¿Qué significa en realidad el derecho a la educación? Pues, mira, es interesante que plantees esto, porque, bueno, el COVID-19 es, o sea, ha generado una situación que nos ha venido a nosotros como que a terminar de evidenciar y resaltar una serie de situaciones o de particularidades de nuestro sistema educativo que nos, que hace muy difícil que nosotros podamos entender una realización efectiva de la educación como un derecho. Solo para que nos podamos dar una idea, ¿verdad? Para poder garantizar el derecho a la educación, nosotros tenemos que garantizar cuatro elementos, ¿verdad? O cuatro criterios fundamentales que son los que planteó Tomaszewski hace unos cuantos años ya, pero que tiene mucha vigencia, ¿no? Bueno, ella planteaba de que para garantizar el derecho a la educación se tienen que cumplir cuatro criterios básicos, que son la asequibilidad, la accesibilidad, la aceptabilidad y la adaptabilidad. Entonces, vos te vas a dar cuenta si la educación se está realizando como derecho en la medida que cumplas con los mismos. Entonces, ¿qué podemos entender, por ejemplo, por asequibilidad? O sea, que haya infraestructura, que haya edificios adecuados y que hayan suficientes materiales didácticos, que haya suficiente capital humano, pero es decir, cuando hablamos de suficiente capital humano, que estén, que el personal docente y los técnicos educativos estén adecuadamente calificados, adecuadamente capacitados, pero también adecuadamente pagados, que dentro de esa infraestructura o dentro de todo este sistema, más bien que las familias también puedan elegir la educación de acuerdo a los intereses que tienen sus niños, sus hijos y sus hijas. Entonces, eso es el primer criterio. En cuanto al segundo criterio, el tema de la accesibilidad, ¿qué entendemos por una educación accesible? Pues, implica poder participar en los procesos educativos, poder participar en tu proceso de enseñanza, tener las oportunidades sin recibir ningún tipo de discriminación, sin ser excluido por tu condición de origen, por tu origen étnico, por tu raza, por tu sexo, etc. Pero también implica una accesibilidad física, es decir, que haya una seguridad cuando vos puedas llegar, o sea, que no te arriesgues vos como persona en tu integridad para poder acceder a la escuela y que además esté en un lugar que esté relativamente accesible o cercana de donde vos vivís y también tiene que ver con la accesibilidad económica, es decir, que pueda haber facilidades, que tu situación económica no sea un impedimento para vos poder estudiar. Entonces, esos son, ese es el criterio de accesibilidad. Cuando hablamos, por ejemplo, también de aceptabilidad, hay que hablar sobre la contextualización de los contenidos, es decir, que estos sean relevantes para las personas, que sean diversificados, que se ajusten a las necesidades que puedan tener las personas según la locación a donde se ubiquen, pero que también haya una evaluación de acuerdo a ciertas dimensiones de calidad, es decir, que hay una evaluación que se ajuste al desarrollo de aprendizaje, que nos garantice que lo que nuestros niños y nuestras niñas están aprendiendo sea verdaderamente pertinente para ellos en particular y en general para el país. Y el último criterio con el que Tomás Sersky plantea, estos son los criterios para entender el derecho a la educación, entonces es la adaptabilidad. Eso significa ser lo suficientemente flexible en cuanto a tu oferta para poder cumplir con los requerimientos y las condiciones que tienen las personas, los ciudadanos en general, pero también implica que puedas tener una oferta educativa que también contemple a los que históricamente han sido marginados, no por la educación formal. Entonces, si vos te fijás, tenés cuatro criterios fundamentales para entender la educación como derecho, y eso, o sea, obviamente cada uno de ellos da para poder hacer miles de análisis, pero yo quería empezar el día de hoy haciendo esa referencia porque si nosotros aplicamos esos criterios al sistema educativo nicaragüense, nos vamos a dar cuenta de que el derecho a la educación en este país desde hace muchos años o desde hace muchas décadas incluso, no está realizándose plenamente. Veamos, si nos ponemos a ver si la educación es asequible, bueno, partamos del hecho de que el salario docente es el más bajo de toda la región centroamericana acá, y en nuestro caso con costo y llega a cubrir la mitad de la canasta básica. Entonces, de entrada ya tenés un gran problema porque no cumplís con uno de los criterios, que es tener una docencia que además sea bien remunerada. Adicionalmente, pues se ha visto, ¿no?, que en algunas investigaciones recentes el tema de la formación docente también ha sido algo que está siendo dejando, está siendo, sí, sí, se ha dejado de lado en los últimos años y vemos que los procesos de formación docente tienen mucho margen de mejora todavía. Otro elemento para poder valorar, por ejemplo, el tema de la asequibilidad, el tema de la ejecución presupuestaria. O sea, nosotros padecemos un gran problema de subejecución presupuestaria. ¿Qué significa eso? De que hay una inversión que es insuficiente. Solo para que tengas una idea, en la ejecución presupuestaria, en el informe de ejecución presupuestaria del primer trimestre de 2019, tuvimos una inversión del 0% de la ejecución para el mejoramiento de condiciones en preescolares. Y solo tuvimos, ni siquiera llegamos al 20% para mejorar las condiciones de las escuelas primarias. Y en donde más o menos se despunta, pero aún así es insuficiente, es para mejorar la infraestructura, las condiciones de las escuelas de nivel secundario con un 43%. Entonces, hablamos de una inversión que es insuficiente. Es decir, no se está garantizando que haya una suficiente inversión en temas educativos. Si a eso le sumamos el hecho de que nosotros todavía estamos a un nivel de inversión del 4% del PIB, cuando ya tenemos países como, por ejemplo, Costa Rica, que está proyectando en la búsqueda del 6%, o en países como en Brasil, ¿no? Que ya están pensando en empezar a invertir el 8%, el 10%. Es decir, te das cuenta que hay como una especie de conformismo alrededor de la inversión que se quiere hacer. El tema de la accesibilidad también. Todavía tenemos una cobertura que es insuficiente, por mucho que los datos de matrículas nos muestren que hay un 90% o que alcanza casi niveles universales. Lo cierto es que diversos estudios a lo largo de la historia de Nicaragua han hablado de una desigualdad en la matrícula, sobre todo en las áreas rurales y en las de la costa caribe. Claro, perdón, estoy hablando en el caso de la matrícula, pero al final del año la cantidad de excepción es mucho mayor o es la mitad de la cantidad de matrícula. Exacto. Por ejemplo, cuando en, por ejemplo, la tasa neta de primaria se dice que está casi en un 90%, pero luego cuando vos ves cuando terminan o el porcentaje de niños que terminan en la primaria es poco más del 60% de los que terminan. O sea, es una dificultad, hay una gran dificultad para poder retener a las personas y eso tiene mucho que ver con el tema de si verdaderamente la educación está correspondiendo con los intereses de la familia, si está correspondiéndose con las necesidades de desarrollo, si están ofreciendo alternativas atractivas, si verdaderamente se está logrando hacer una flexibilización del currículo para poder adaptar a los intereses y las necesidades de los niños, de las niñas, de su familia. Entonces, esos datos que están ahí en cuanto a la pérdida de, más bien los niveles de deserción, tienen mucho que ver también con otros criterios, sobre la aceptabilidad y la adaptabilidad. ¿A qué quiero llegar con esto, Julio? Que la situación del COVID-19 lo que hace es evidenciar que nuestro sistema educativo no se entiende a sí mismo sin la escuela como infraestructura, no como pensamiento o como ideario, no se entiende a sí mismo sin la infraestructura, sin el espacio físico con los pupitres puestos en fila, el profesor dictando la lección y los muchachos pues copiando lo que el profesor les pueda decir. Entonces, cuando vos tenés un sistema educativo que está desfasado, que no puede resolver los grandes problemas de aprendizaje que tenemos en el país y es inflexible, resulta que cae una situación como la del COVID-19 en donde te deja todavía en una situación más compleja, en una situación más difícil todavía, porque resulta que a todas las barreras educativas que anteriormente tenía, le tenés que sumar una más, que es el manejo de la tecnología, el manejo de metodologías para la enseñanza a distancia, la capacidad de acceso al internet, la capacidad de acceso a otros elementos. Entonces, es una situación que viene a agravar un sistema que de por sí ya es desigual, ya es carente de equidad, ya es injusto en muchos sentidos y es inflexible. Entonces, al final se combinan dos elementos que nos hace pensar cuál va a ser el verdadero futuro de la educación, porque necesitamos principalmente cambiar los enfoques. O sea, la situación del COVID-19 nos tiene que hacer reflexionar sobre la importancia de cambiar estos enfoques y pensar en una educación que verdaderamente sea pertinente para estos tiempos. Y ahí entonces donde, como mencionaste, como un sistema educativo que se basa en una estructura física, en una escuela, en cupitre, ahí es donde, en estos momentos de pandemia, en el que los estudiantes tienen que estar desde su casa, tienen que estar a través de plataformas en línea estudiando, es donde el sistema como que se cae, ¿verdad? O no funciona del todo porque no hay un aula, no hay un cupitre, entonces no funciona. ¿Qué es lo que está pasando actualmente con los chavalos que van a la escuela, incluso de chavalos de universidades? Exactamente, sí. Es lo que te decía, o sea, el problema de la educación durante esta época de pandemia no es solo un problema de acceso a la tecnología, que está, o sea, que es evidente, o sea, está, no lo podemos negar, pero también es un problema de enfoque. Todos ahorita estamos trabajando con un modelo de educación a distancia, y entonces, esa educación a distancia, lo que mucha gente tal vez no, o muchos no hemos terminado de entender, es que requiere muchas transformaciones en las prácticas educativas, pero esas transformaciones de la educación a distancia, o sea, también son necesarias para poder ofrecer educación en situaciones que no están propiamente inmersas en contextos de emergencia. Entonces, por eso te vas a encontrar situaciones bien negativas, como por ejemplo la saturación de los trabajos, el de los niños y de las niñas, o de los adolescentes también. Te vas a ver a veces que con agendas o con guías de trabajo que se vuelven como que bien monótonas, repetitivas, porque lo que estás tratando de hacer es repetir en un formato, o más bien empaquetar lo que vos haces en el edificio, en el aula de clases, empaquetarlo en un formato virtual, digital. Y eso, evidentemente, te genera problemas, porque, primero, porque estás en una etapa que no es normal, donde no puedes pretender que puedas seguir haciendo lo mismo. Y segundo, porque el sistema con el que vos estás trabajando no contempla todos estos elementos de la educación a distancia. Y entonces te enfrentas a niños que ahora, o niños, niñas y adolescentes, que ahora tienen que enfrentarse a una situación de ser autorregulados, de tener autonomía, de tener sus propios procesos de autoestudio, sin que nunca antes les hayan enseñado eso, sin que nunca les hayan enseñado a ser autónomos independientes, porque siempre están pendientes de lo que el profesor o la profesora les dice, lo que les permite hacer, lo que no les permite hacer. Y entonces estás, aunque no lo pongas en tus criterios de evaluación, pero implícitamente vos estás evaluando eso. Implícitamente vos le estás diciendo a la persona, si querés ahora triunfar, vas a tener que prepararte, o vas a tener que hacer esto para lo cual nadie te ha estado preparando. Hay algunos que a lo mejor han tenido el respaldo de sus familias y les han enseñado esa disciplina. Pero yo me atrevo a decir, ¿verdad?, que esa no es la gran mayoría de los casos aquí en Nicaragua. Claro. Sí, yo en realidad viendo en mi casa, en mi hogar, en mi sobrino, hemos podido ver esa parte de la guía monótona, la repetición de subir una guía a un sitio web en PDF y luego descargarlo, llevarlo a la semana siguiente a la escuela, pero falta esa parte enriquecedora, pues que es como quizás la explicación, pero no está porque quizás el sistema educativo, como lo mencionaste, ya está enfocado solamente en un aula, en algo físico. No está en el área digital, en la educación en línea prácticamente. ¿Qué pueden hacer los maestros, Rafael, para volver un poco más interactivos? ¿Qué consejos les darías vos a los que nos están viendo, maestros, docentes, para mejorar esa parte y no caer en la monotonía de la evaluación o de la enseñanza a distancia? Bueno, hay una serie de elementos que se pueden hacer, pero eso va a depender mucho del contexto en el que ellos se encuentren dando clases. Depende mucho, digamos, del contexto de procedencia de tus estudiantes, de cuáles son sus necesidades de aprendizaje, de cuáles son sus intereses y cuáles son, en general, lo que necesitas es caracterizar a tu población estudiantil. Porque si vos no haces eso, entonces pensás en una educación, o sea, una educación uniforme, o un proceso de aprendizaje uniforme en donde una talla le queda a todos y eso es algo que vos no puedes hacer en un proceso de educación a distancia. Hay algunos que van a necesitar más apoyo, hay algunos que van a necesitar más seguimiento, entonces eso. Lo primero que yo les recomiendo a las personas es hacer un análisis situacional. Conocer a tus estudiantes, conocer de dónde vienen, saber cuáles son sus necesidades, saber cuáles son sus intereses y partiendo de eso puedes ir encontrando alternativas. El otro elemento que, el otro tip que yo daría, ¿verdad? En ese particular, es que hay que tener claridad, miren, y en ese sentido, como docente y como director de un centro educativo, yo creo que también hay que ser bien claro. O sea, no es cierto que vas a poder cubrir todo lo que está en el currículo y no es cierto que vas a ser el mejor docente a distancia si haces que los chavalos abarquen la mayor cantidad de contenidos y los saturar de actividades de aprendizaje. Los expertos en esta materia coinciden de que tenés que hacer un mapeo curricular y tenés que identificar aquellos contenidos que se prestan al proceso de educación a distancia. O sea, tenés que hacer ese trabajo, tenés que entender que no todo lo que está en el currículo lo vas a poder abordar y eso de cierta manera también es como quitarte una carga porque nadie te puede juzgar por eso. Nadie te puede juzgar por eso porque no es una situación a la que estemos acostumbrados. A ver, en situaciones normales es imposible abarcar con todo lo que establece el currículo porque como le dije anteriormente, es un currículo basado en contenido que está sobresaturado además y que mucho de lo que se aprende ahí es irrelevante, son solo contenidos declarativos que bueno, pues que tienen un valor para, o sea, semántico de significado si querés, pero el tema del desarrollo de competencias y habilidades es lo que tiene que primar siempre y más ahora en este contexto. Entonces, eso, ¿no? O sea, además de caracterizar a tu población estudiantil tenés que saber cuáles son las competencias que querés desarrollar, no los contenidos. O sea, de primero definir qué competencias querés desarrollar en tus estudiantes y después empezar a ver cuáles temáticas se prestan para el desarrollo de esos contenidos. A mí me ha tocado ver, por ejemplo, profesores que se enfocan tal vez en el tema de los puntos cardinales, ¿verdad? Que es un tema que está en el currículo que lo tienes que abordar constantemente. Bueno, pero yo le decía a esa persona, ajá, pero esto, ¿cómo le va a servir al estudiante para poder desarrollar habilidades superiores del pensamiento? ¿Cómo le va a poder ayudar a promover la reflexión crítica? ¿Cómo le va a ayudar a promover la comprensión lectora? Entonces, eso, o sea, ese primer trabajo de caracterización de tu población estudiantil la tenés que complementar con esa definición, ese mapeo curricular. Primero, definiendo cuáles son las competencias que querés desarrollar y luego priorizar aquellas temáticas que se prestan para poder diseñar experiencias de aprendizaje. Repito, no todo el currículo se puede abordar. Hay que priorizar. Una vez. ¿Sí? Alexander Reyes Guevara nos comenta en Facebook que lo que estábamos hablando, incluso más allá de la época de formación en autonomía y autogestión del estudiantado, de educación a distancia, no debe significar de trasladarlo físico a lo digital, que era lo que estabas mencionando. Exactamente. Es un proceso que pasa por la preparación y capacitación de toda la comunidad estudiantil porque el reto no está solo en la escuela y docente, sino también en casa. Claro, en los hogares nos enfrentamos también a la realidad de que no hay condiciones. En muchas casas, en Nicaragua, pues, muchas familias están hacinadas, viven no una sola familia, sino que hay varias familias en una sola casa, quizás no están las condiciones para hacer uso adecuado de la información o ponerse a estudiar, por así decirlo. Exactamente. Exactamente. Por eso yo insisto en el tema de caracterizar a tu población estudiantil. Eso es importante saber, pero es que además también tienes que definir, o sea, ¿cómo te decir? en consonancia con lo que plantea este profesor, también tienes que ver cuál es tu alcance, o sea, ¿a dónde puedes llegar vos? Y para eso también tienes que determinar qué recursos tienes a mano y cuáles no. Es decir, tienes que saber con qué contás, porque a lo imposible nadie está obligado. Entonces, tienes que combinar esa creatividad, esa labor de creatividad parte de saber también con qué cuentan tus estudiantes, pero también con qué contás vos. Entonces, hay cuestiones básicas que tienes que considerar. ¿Cuánto acceso a internet tenés? Si es que tenés acceso a internet, ¿cuánto es tu ancho de banda? Si el ancho de banda, por ejemplo, no te permite hacer videoconferencias, entonces lo más probable es que tengas que buscar otras alternativas, porque es decir, si no tenés, no tenés. ¿Me explico? Entonces, yo soy de los que piensan que frente a esas situaciones tenés que buscar otras alternativas que a lo mejor no requieren tanto ancho de banda. Tenés que ver qué tipo de tecnologías a las que puedes acceder y a las que pueden acceder tus estudiantes. Generalmente, tus estudiantes pueden acceder a celular y en uno que otro caso tal vez podrán acceder a una computadora en su hogar. Difícilmente vas a encontrar estudiantes que puedan tener acceso a laptops para ellos mismos y algo que es fundamental es que hay que ver también los recursos que puede ofrecerte el entorno. Entonces, eso, de saber qué te puede ofrecer la familia de estos estudiantes, qué te puede ofrecer la institución, qué te puede ofrecer la comunidad en sí misma y partiendo de eso también puedes intentar encontrar algunas alternativas, pero eso implica, volvemos al tema inicial, romper con el molde de que la educación es solo ese proceso que se hace en un aula de clases, uno aprende todo el tiempo. Me atrevo a decir, uno aprende afuera de la escuela e incluso aprendes incluso a veces a pesar de la escuela. Entonces, esos elementos también, o sea, caracterizar a tu población y saber qué recursos tienes a mano es fundamental. Pero muy buen comentario el de Alexander. Jack Arana nos menciona que las sesiones virtuales son muy importantes para estar en contacto con los estudiantes y dar detenimiento y definitivamente priorizar los contenidos más importantes que se permitan durante este tipo de educación a distancia. ¿Quieres decir entonces, Rafael, que estamos ante la oportunidad, no ante no solo una pandemia, sino ante la oportunidad de poder desarrollar el sistema, no ver esto como un obstáculo para quedarnos estancados y después de la pandemia regresar a lo mismo, sino aprender de ahorita y tomarlo como una oportunidad de impulsar nuevas mejoras al sistema educativo? Así es. Yo, por ejemplo, soy de los que piensan que frente a la adversidad salen, digamos, los mejores brotes de creatividad. Y en este país, me consta, hay docentes muy, pero muy creativos que frente a situaciones adversas como esta, logran encontrar caminos, ¿no? Caminos ahí donde todo mundo solo ve dunas, donde solo ve un bosque sin ningún tipo de salida. Yo conozco docentes que son capaces de encontrar ese camino con lo que tienen a mano, sin, como se dice popularmente, sin tratar de inventar el abuelada, pero sí tratando de dar lo mejor que sí. Entonces, sí, yo creo que el COVID es una situación que es muy negativa. Esta pandemia es muy negativa por todo lo que significa cultural, social, emocionalmente, pero también nos ofrece oportunidades para revisarnos a nosotros mismos y revisar un espacio fundamental, ¿no? Para el desarrollo de la humanidad en general, que es cómo educamos, cómo enseñamos, cómo aprendemos. Y en la medida de que nosotros seamos capaces de encontrar esas alternativas, yo creo que vamos a ser capaces también de poder sistematizar y poder empezar esa transformación de nuestro sistema educativo que es tan necesaria y que yo soy de los que piensan que se pueden dar incluso a pesar de seguir teniendo este currículo inflexible, a pesar de seguir teniendo estos problemas de infraestructura, yo creo de que esta situación como tal nos puede dar pautas para poder repensar la educación, transformarla, no de arriba a abajo, que es lo que mucha gente trata de hacer, sino comenzando desde tu espacio, desde el aula de clase, desde lo que vos podés hacer, desde lo que contás, es decir, si vos lográs comprender la cantidad de poder que como docente vos tenés sobre la vida de las personas, yo creo que eso te puede empezar a motivar de mejor manera a intentar encontrar las soluciones a este conflicto, entonces sí, yo creo que en consonancia con lo que vos decís, hay que hay que insistir, decía Pablo Freire de que la educación es un acto de insistir, insistir, insistir para poder verdaderamente hacer el bien, o sea, transformar la vida de estos estudiantes y poder encontrar dentro de toda esta situación negativa aspectos que nos permitan a nosotros sentirnos satisfechos con lo que hacemos. Alexander nuevamente nos pregunta respecto a la priorización de contenido, ¿bajo qué criterios se prioriza y respecto a qué dirección? Mira, para poder priorizar contenido, de peso depende de muchos aspectos, ¿verdad? Pero la principal, el principal criterio para priorizar un contenido es primero saber si ese contenido te permite a vos diseñar experiencias de aprendizaje que te permitan desarrollar habilidades superiores del pensamiento. Me explico, vuelvo al ejemplo este de los puntos cardinales, o sea, yo puedo trabajar el tema, o sea, puedo decir, bueno, voy a trabajar el punto de los puntos cardinales, pero si yo me limito a decir, bueno, ponga en un mapa cuáles son los puntos cardinales, ahí yo no estoy haciendo absolutamente nada. Entonces, ¿qué es lo que veo? Que ese contenido como tal no me está sirviendo para poder desarrollar una experiencia de aprendizaje significativo. Por ejemplo, si yo trabajo con el tema de, se me viene a la mente, ¿no? Porque recién en la mañana estábamos hablando sobre esto, la construcción de la identidad cultural. Entonces, eso a mí, si yo trabajo con la construcción de la identidad cultural, yo puedo, mira, andásele, con base en esta encuesta o en esta entrevista que yo te estoy pasando, andásele una entrevista a tu familia sobre lo que, sobre cómo se comportan en el día a día. Entonces, ahí está, el estudiante puede recuperar eso que es parte del conocimiento de su entorno y entonces yo después puedo pedirles a ellos, bueno, socialicemos qué encontraron, qué discutieron, qué vieron y entonces vamos viendo, por ejemplo, los puntos en comunes, o sea, que mi papá hace esto, que mi mamá hace aquello, que mi abuelo hace esto y entonces voy encontrando, digamos, voy haciendo por un trabajo de inferencia, estoy tratando, o más bien por un trabajo de inducción, estoy tratando de encontrar cuáles son los puntos en comunes que se desarrollan en la familia para tratar de ver qué es lo que caracteriza al nicaragüense. Entonces, ese trabajo de hacer una inducción, eso sí es una habilidad superior del pensamiento. Entonces, a lo mejor yo prefiero desde el área de ciencias sociales trabajar en la construcción de la identidad cultural y no estar trabajando los puntos cardinales que no me van a llevar a ningún lado. Entonces, depende mucho de las competencias que quieras desarrollar y de las habilidades que quieras implementar en tus estudiantes. ¿Cómo será la evaluación o cómo crees vos que debería ser la evaluación? Porque, como mencionaste, muchos de estos centros educativos están trabajando con eso, hacen un mapa, tráemelo la próxima semana. ¿Cómo o qué recomendar vos para hacer una evaluación en este tema de educación a distancia? Sí, primero, voy a ser bien práctico. Primero, no hay que confundir las actividades de aprendizaje con las actividades de evaluación. Las actividades de evaluación, yo soy de los que piensan de que tienen que ser eminent, eminentemente formativas y que lo sumativo tiene que ser como que la cereza del pastel. ¿Qué significa esto? De que yo no le puedo pedir a una persona, mira, hacete un análisis si antes yo no le he enseñado cómo hacer un análisis. Yo no le puedo pedir a alguien, hacete un ensayo si antes yo no le he enseñado cómo hacerlo. No le puedo pedir a una persona, mira este tutorial, resolve estos ejercicios que te pongo a continuación si antes yo no les enseñé cómo resolver estos ejercicios. Entonces, todo ese camino que me lleva a mí al dominio de una habilidad, yo a eso le llamo actividades de aprendizaje. Cuando yo ya he logrado mediante un proceso de evaluación formativa, mediante una observación constante, un registro del progreso que tiene el estudiante, cuando yo ya he visto que esa persona es capaz de hacer esto de forma autónoma sin necesidad, a mí. Entonces, es ahí donde yo ya le puedo pasar un ejercicio que consiste en una evaluación de tipo sumativa. Ahí sí, yo ya le puedo decir elaborame un ensayo sobre tales y tales temas. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Para ese ensayo tengo que determinar los criterios de evaluación. ¿Qué es lo que quiero de este ensayo? ¿Quiero que redacte correctamente con coherencia? ¿Quiero que se pronuncie sobre tales o cuales aspectos? Quiero que haga esto, quiero que haga lo otro. Entonces, a cada uno de esos criterios yo le voy haciendo un puntaje. ¿Qué significa hacer eso? Significa crear un instrumento. No es solo hacerte un ensayo y cuando me lo entregas yo vengo y te lo evalúo del aire, que es lo que suele pasar. No, conforme a una rúbrica en donde yo defino los criterios que quiero evaluar, yo le digo a esa persona, mira, quiero que hagas esto, esto, esto en tu ensayo y quiero que contemple estos aspectos. Entonces, eso le ayuda al estudiante a guiarse y sabe de antemano qué es lo que quiere hacer, por ejemplo, en el caso de este ensayo. Y, entonces, por ahí va el asunto, ¿verdad? O sea, la lógica es siempre saber que las actividades, yo no veo correcto, ¿verdad? Desde mi punto de vista, estar haciendo actividades sumativas pequeñitas, de paso en paso, porque eso abona a lo que vos decías que pasa con tus sobrinos, o sea, lo monótono, ¿no? Las actividades de mero trámite, es decir, ese tipo de cuestiones. Lo que pasa es que eso tiene que ver mucho con la idea de que los chavalos no se mueven a hacer algo si no es por una nota y eso tiene que ver también con el tema del acompañamiento, o sea, qué tan presentes sienten los chavalos de que la persona, de que el docente está ahí para ellos. O sea, tiene que ver también con eso. Entonces, si vamos a lo concreto, yo diría, lo sumativo, déjalo cuando ya hayas comprobado de que el estudiante o la estudiante ha logrado un cierto dominio de la habilidad o la competencia que querés evaluar. Claro. ¿Conocer o qué plataformas funcionan a la perfección o por lo menos ayudan bastante a estar más conectados con los estudiantes en base a tu experiencia o las que vos conoces que podrían recomendarle a otros maestros para darle esa interacción? Mira, si tu institución educativa tiene una plataforma Moodle, yo creo que o sea, que eso es una plataforma que tienes que potenciar porque te ofrece un montón de posibilidades. pero bueno, eso implica, o sea, no todas las instituciones tienen acceso a una plataforma Moodle, pero todas las personas incluso a nivel individual tienen acceso a esta famosa plataforma que se llama Classroom, que Classroom es bastante práctica, es bastante sencilla y la verdad es que resuelve bastante y con todas las actualizaciones que ha hecho Google a partir de todo este espacio, incluso ahora ni siquiera necesitas una cuenta de correo institucional para poder trabajar con Classroom, o sea, la puedes trabajar desde tu correo personal y puedes pues ahí puedes con bastante iniciativa puedes crear foros de aprendizaje, puedes compartir este, puedes compartir videos que te puede grabar vos mismo o las lecciones que quieras plantear, puedes compartir los recursos como videos, lectura, ahí mismo puedes calificar este, el trabajo, ahí mismo puedes compartir las guías de aprendizaje y no tienes que estar obligando a los muchachos a que lleguen a la escuela a exponerse a la pandemia para ir a retirar las guías, entonces, para mí Classroom por el hecho de ser accesible, por su interfaz que es fácil de manejar y porque es gratuita, yo creo que es, digamos, la mejor alternativa para poder trabajar en estos tiempos, en estas condiciones con el tema de la educación a distancia. Ingeniero Pérez de Facebook nos pregunta, ¿cree que el modelo educativo actual tiene un uso real en clase, a distancia o en línea? El modelo educativo actual, o sea, el que se ha mantenido incluso antes del COVID, pues, yo creo que no, yo creo que si queremos llevar esto a buen puerto y queremos sacar esto adelante, tenemos que, como lo dije anteriormente, tenemos que transformar ese modelo. Yo siempre he dicho de que los docentes no son meramente tecnócratas, o sea, no son personas que aplican una técnica específica para enseñar, son profesionales reflexivos o reflexivas, son personas que están, o sea, que tienen que estar ahí para pensar la educación, no solo para aplicarla. Entonces, cuando tienes un modelo educativo que evidentemente no responde a las necesidades actuales, vos tenés que incomodar ese modelo y tenés que transformarlo por lo menos desde tu práctica. Entonces, si de entrada el currículo carecía de equidad, carecía de flexibilidad, carecía de inclusión, ahora, ¿qué más con una situación como la de esta pandemia en donde se agregan otros matices y otras barreras más de equidad? Entonces, yo creo que no, creo que este modelo ha demostrado de que ya está extinto, de que ya no funciona y que hay que empezar a transitar pues hacia nuevos modelos. Kat Arana nos pregunta nuevamente, nos comenta, perdón, creo que es bien importante la dosificación de asignaciones por grado según la cantidad de materias que reciben los estudiantes, ya que muchos estudiantes se quejan por la saturación de trabajo en casa. ¿podrías mencionar o recomendarle a los docentes que nos están viendo? Yo recomiendo que traten de integrar sus dosificaciones. En ese trabajo de mapeo curricular, traten de ver cuáles son las competencias que se complementan y que pueden ser abordadas desde un solo proceso de aprendizaje. Por ejemplo, o sea, a ver, lengua y literatura es algo que se puede trabajar transversalmente a casi todas las materias. Por ejemplo, con el tema de las ciencias sociales o con el tema de creciendo en valores, con el tema de AEP, es decir, vos podés integrar todas esas materias en una sola guía de aprendizaje, por ejemplo. Y vos vas operativizando tus competencias y tus objetivos generales de esa experiencia y los vas operativizando para saber qué de esta experiencia de aprendizaje te interesa evaluar en lengua, qué te interesa evaluar en sociales, qué te interesa evaluar en esto. Entonces, solo ahí yo estoy reduciendo la gran cantidad de actividades porque estoy tratando de integrarlas en una sola experiencia que además es más enriquecedora porque complejizas todo, complejizas el conocimiento, complejizas los aprendizajes porque ya no los estás viendo como estancos separados, sino que los estás viendo como es el conocimiento en realidad, una gran unidad que la puedes analizar desde distintas perspectivas. Siempre hay una suerte de resistencia cuando se tratan de asignaturas como ciencias básicas, ¿verdad? Matemáticas, física, biología, pero mi experiencia me ha hecho ver de que sí se puede, sí se puede integrar incluso esas asignaturas. Tal vez el integrar humanidad y ciencias básicas es un poquito más complicado, pero integrar esas dos grandes áreas yo creo que es algo que sí se puede hacer. ¿Cómo podemos hacer para integrar el tema de las ciencias exactas con el método científico? O sea, el método científico es algo que se presta a el desarrollo de fórmula, el desarrollo o la comprobación de leyes naturales, en fin, el desarrollo del método científico te puede, si lo pones como eje transversal de tus actividades de aprendizaje y de ahí se deriva la competencia que vos querés desarrollar, puedes encontrar mucho uso a todas las fórmulas que ves en matemática, en física, en química y puedes hacer que de un mismo problema vos puedas encontrar distintas soluciones a partir de estas distintas asignaturas. Entonces, yo recomendaría eso, tratar de hacer que las agendas se puedan integrar y eso implica obviamente mayor trabajo colaborativo, implica mayor discusión entre los docentes, implica lo mismo de siempre, saber de que no son los contenidos lo que importa, sino que son poder desarrollar esas competencias. Entonces, ese sería el consejo más práctico que yo les podría dar. En el caso de Ingeniero Pérez, nuevamente nos hace un comentario, en el caso del horario, nos menciona él del horario de trabajo en línea, tiene que ser variado, no puede tener estudiantes en la mañana conectados en clase en línea, de alguna forma hay que, el interés sería mucho menor si fuera presencial, ¿qué hay en cuanto al horario? ¿Hay que conectarse igual en la mañana? Sí, bueno, en lo que se refiere al horario, a ver, partamos del hecho de que, desde mi perspectiva, los muchachos, los estudiantes ya vienen de una lógica, o sea, ya vienen de una especie de rutina que se vino a, digamos, a partir, o sea, se vino a romper esa rutina con todo lo que está sucediendo. Entonces, en la medida de que algunos aspectos básicos de esa rutina se puedan mantener, eso es beneficioso para los y las estudiantes. entonces, yo recomiendo de que se trate de mantener en la medida de lo posible, que se trate de mantener los horarios con los que ya se trabaja, pero haciendo modificaciones. Por ejemplo, hay asignaturas, hay, las asignaturas generalmente se asignan en bloques, pero cuando quedan ahí algunas solas, entonces se quedan en 45 minutos. Yo creo que hay que priorizar los bloques, hay que priorizar sesiones, pero a ver, pero no he entendido el bloque como la gran sesión de hora y media, sino, digamos, un espacio que quede más o menos a criterio de la institución, o sea, tomando en consideración criterios como la cantidad de estudiantes, el tipo de asignatura, la capacidad pues para mantener la atención, etcétera. y tratar de pensar, por ejemplo, en dos grandes encuentros a la semana por asignatura, es decir, tratar de reducir en la medida de lo posible la cantidad de encuentros porque la dinámica cambia, porque también ahora resulta que los chavalos tienen que hacer un trabajo de autoestudio todavía mayor, ¿verdad? También ayuda el hecho, por ejemplo, de que en esas sesiones no llegue solo a impartir contenidos en el sentido tradicional de la palabra, que llegues a discutir, que llegues a profundizar sobre algo que ya ellos traigan leído. Ayuda también, por ejemplo, si estás trabajando con una agenda integrada, que dos o tres profesores se conecten en un mismo espacio para poder interactuar desde distintas ópticas o desde distintas materias en un mismo espacio. Entonces, cuando vos tomás en cuenta todos esos elementos, te das cuenta que con el horario puedes hacer como que muchas alternativas. O sea, distintas posibilidades que antes no se concebían porque tenías que cumplir con los bloques porque entonces terminabas acá y después ibas para allá y que... O sea, toda esta situación te permite a vos reconfigurar el horario de clase. Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, con los chavalos en los que el horario no les conviene? Primero, hay que... Ahí entra en juego la familia porque es decir, si estás en primaria o estás en secundaria se entiende que tu prioridad es estudiar. Claro, estando en la casa obviamente que tienes que asumir otro tipo de responsabilidades. Casi todos nuestros chavalos sabemos de que tienen que de alguna u otra manera cumplir con ciertas responsabilidades en su hogar. Pero entonces, si tenés el caso de que hay personas que verdaderamente no están pudiendo ingresar, siempre existe la posibilidad de que pueda grabar la sesión y que se las pueda subir a ellos y que ellos puedan ver y que tal vez no es lo ideal pero bueno, dada la circunstancia es lo que puedes resolver y vos abrís un foro de debate para que las personas que vean ese video puedan pensar, bueno, mira, no entendí cuando dijeron esta parte de la sesión, qué significa esto y entonces, claro, eso también depende de cuán pendiente vas a estar vos de ese foro de aprendizaje. Entonces, a lo que quiero llegar es que, es decir, no nos atemos una camisa de fuerza, pensemos, reflexionemos qué es lo que más les conviene a los chavalos según el contexto en el que se encuentran y tratemos de encontrar alternativas creativas, por ejemplo, eso de poder juntar a dos, tres profesores para abordar una misma temática pero de distintas asignaturas, eso te agiliza muchas cosas, te permite complejizar el conocimiento, te permite generar una mayor interacción y eso también ayuda pues a que los chavalos también se mantengan motivados. Claro, bueno, esperamos que todo esto que conversamos el día de hoy haya sido de mucha utilidad para los docentes, estudiantes y personas en general que estuvieron viendo durante estos 45 minutos, Rafael, quedamos con la deuda de darle seguimiento a este tema porque sabemos que el COVID va para largo y el tema de educación pues es un cambio que va también a tomar su proceso, hacer reformas al sistema educativo y Movimiento Puente desde debates intercolegiales, desde talleres, el conversatorio con colegios ha venido aportando a la educación en Nicaragua, así que quedamos con esa deuda para volvernos a ver prontamente o la próxima semana o quizás en un mes o en menos tiempo para seguir abordando el tema de la educación. Muchas gracias por haber estado con nosotros y muchas gracias a las personas que nos estuvieron viendo. Saludos.